¡Suena! ¡La boca de la chingada! ¡Y dice! Iba yo cruzando el río junto a mi canoa Y tú estabas lejos Y te llevaba de regalo todo mi cariño Y este canto al viento Me estuve esperando ansioso Que llegara pronto este gran momento Para tenerte en mis brazos Y decirte cuándo es lo que te quiero Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa ¡Hey! ¡Hey! En el corazón se me hunde la canoa Sé que me estás esperando Yo ya estoy llegando Como he prometido Te llevo los salamines Una fruta fresca Y el jamón cocido Pero lamentablemente Algo a mi canoa Le ha sucedido Justo en este momento Vengo a darme cuenta Que se me ha podrido Y ahora, y ahora Y ahora se me hunde la canoa Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa Se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se te hunde la canoa Y ahora, y ahora, se te hunde la canoa ¡Hey! ¡Hey! ¡Carlo Terminola!